Hola que tal les habla Drax92 y bienvenidos a un capítulo más de El Rincón del Dungeon Master Como prometimos hoy explicaremos como jugar Dungeons & Dragons Este será un video introductorio para todas aquellas personas que quieran conocer de los juegos de rol Y la mejor forma es mostrándoselos Les enseñaré como sería una sesión 0 y les iré explicando paso a paso como funciona toda la hoja de personajes Como ya había mencionado en videos anteriores lo único que se necesita para jugar al rol es una hoja de personajes que tenemos aquí Y algunos dados Hoy además de eso tenemos algunos tildes que estarán en esta zona y algunas miniaturas En esta ocasión haré de Dungeon Master y de jugador únicamente con fines explicativos Lo que voy a hacer es una historia de ejemplo, es decir no es una historia prefabricada Simplemente es una de miles de millones de historias que podrías crear si conoces de los juegos de rol La estructura del juego está dividida en tres fases Número 1, el Dungeon Master describe una situación Número 2, los jugadores describen sus acciones visto desde el punto de vista de los aventureros Y número 3, el Dungeon Master describe los resultados de las acciones de los aventureros Recuerda que el propósito del juego es crear una buena historia Es decir no es algo adversarial, es el Dungeon Master y los jugadores creando una historia Una vez aclarado como funciona esta sesión de juego comencemos Para comenzar voy a describir primero el personaje que vamos a utilizar Que será el guerrero humano, héroe del pueblo que viene en el starter set de Dungeons & Dragons Como en esta sesión haré de Dungeon Master y de jugador Cuando me vean con la pantalla quiere decir que es papel de Dungeon Master Cuando me vean sin la pantalla será el de jugador Como había mencionado como primer punto El Dungeon Master debe describir una situación y comienza de la siguiente manera En el tablón de anuncios del pueblo se está ofreciendo una recompensa de 20 monedas de oro A quien se deshaga de unos goblins que están atacando a los mercaderes en el bosque de Neverwinter Tú como héroe del pueblo has aceptado esta misión Sigues el sandero hasta introducirte en el bosque Como punto número 2 Ahora que el Dungeon Master ya me ha descrito la situación Yo puedo empezar a interpretar a mi personaje Y lo voy a colocar en alguno de los puntos de los tildes Ahora, mi hoja será mi guía de cómo interpretar a mi personaje Entonces yo lo que haría es lo siguiente Como no sé qué es lo que está pasando a mi alrededor Me gustaría saber qué es lo que veo Muy bien, quieres saber qué es lo que ves a tu alrededor Vas a tirar un dado de 20 y le vas a sumar tu característica de percepción Ahora lo que tengo que hacer es tomar mi dado de 20 caras Y vamos a soltarlo y a ver qué sale Ok, es un 18 más lo que tengo en percepción Que es un más 3 18, 19, 20, 21 Por lo tanto Ahora toca que el Dungeon Master describa qué es lo que veo Bueno, con un 21 lo que tú alcanzas a ver Es que hay un montón de arbustos a tu alrededor Y más adelante En el mismo sendero Logras detectar lo que pareciera ser un rastro De un carruaje que va saliendo del camino Y se interna por el bosque Ahora que ya sé que hay un rastro más adelante Lo que tengo que hacer es mover a mi personaje ¿Y cómo lo voy a mover? Bueno En la hoja de personajes hay una parte que dice velocidad Que está en esta parte Aquí me dice que se puede mover 30 pies Cada cuadrito de cada uno de estos tildes Equivale a 5 pies Por lo tanto, si me puedo mover 30 Quiere decir que me puedo mover 6 casillas Así que lo que voy a hacer es que voy a avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y entonces ya que estoy en ese punto Quiero investigar ese rastro Quiero saber qué es ese rastro ¿Quieres saber lo que es ese rastro? Ahora lo que tienes que hacer es tirar tu dado de 20 Y vas a sumarle lo que venga en investigación Ok, de nuevo tomo mi dado de 20 Y vamos a ver qué sale Pues es un 8 Más lo que tengo en investigación Que es un 0 Pues tengo un 8 Bueno, con ese 8 Cuando te acercas al rastro Logras identificar unas pequeñas huellas Que se adentran en el arbusto Hacia esta zona ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, ahora que ya sé que hay algún rastro Que va en esta dirección Pues me gustaría seguirlo Pero no quiero Que si hay alguien detrás de estos arbustos Pues me logre detectar Entonces Quiero intentar Atravesar esto Pero con sigilo Antes que nada El lugar por el que quieres pasar Es un terreno difícil Por lo cual Cada casilla te costará El doble de movimiento Y Si quieres atravesarlo Haciendo sigilo Pues me tienes que tirar Dado de 20 Más lo que tengas en sigilo Ok Entonces Si me va a costar el doble Quiere decir que son 2 4 Y 6 Y voy a tirar Mi dado de 20 Más lo que tenga en sigilo Que tengo un más 3 Así que Vamos a ver Pues 14 Que es un 17 Total Excelente tirada Entonces Vas intentando Atravesando En los arbustos Te vas moviendo Intentando No romper Ninguna rama Te vas Camuflajeando Con el sonido Del bosque Y sales A un pequeño Claro Excelente Ahora que mi personaje Ha salido del claro Pues me gustaría saber Que es lo que veo ahora Aquí pueden ocurrir Varias cosas Dependiendo del daño El máster Como ya ha pasado Varias tiradas De rastreo De investigación De sigilo Para pasar por el arbusto El obstáculo Que yo le he puesto Una vez que Él sale de esto Pues yo le podría Describir exactamente Que es lo que ve O podría pedirle Una tirada Pero Como ya ha pasado Por varias tiradas Pues le voy a Describir Que es lo que ve Una vez que sale Del claro Una vez que tú Sales de los arbustos Y entras En el claro Lo primero que ves Es a tres goblins Que están Desvalijando Un carruaje Están Robando Todo lo que pueden Y ellos Están Metidos En lo suyo Que es lo que vas a hacer Bueno Ahora que ya veo Que están los goblins A los que estaba buscando Pues Lo que quiero es Deshacerme de ellos Así que los voy a atacar Ahora que se ha declarado Un ataque Comienza la fase De combate Y funciona De la siguiente manera Ahora que el jugador Ha acercado Con sigilo Pues tiene Una oportunidad De sorprender Al enemigo Por lo tanto Tiene una ronda De ataque extra Y después Empezamos Tirando iniciativa La iniciativa Es tirando El lado de 20 Y le sumamos La parte Que viene Aquí Que dice Iniciativa Así que Vamos a hacerlo Mi personaje Quiere atacar Al goblin Que está más cercano A mi Por lo tanto Me voy a mover Las casillas Para quedar a su lado Y tengo dos armas Tengo un espadón Y un arco Como voy a hacer Un ataque Cuerpo a cuerpo Pues lo voy a atacar Con el espadón Recordando Que me puedo mover Seis casillas Solo si no hay Un obstáculo Uno Dos Tres Cuatro Para quedar Al lado del goblin Así que Lo voy a atacar Para atacarlo Lo que tengo que hacer Es tirar Mi dado de 20 Y le voy a sumar El bonificador De ataque Igual lo puedo poner En un zoom Pero al lado De las armas Aquí aparece Y Vamos a tirar El dado de 20 Así que Es Un 15 Más 4 Tengo un 19 Los goblins También tienen Una pequeña hoja De personaje Que está Aquí tengo Una hoja Sencilla De Uno de los Suplementos De Dungeons & Dragons Y atrás Vienen todas Las estadísticas Por lo tanto Para pegarle A un goblin La AC Es 15 Y yo he sacado Un 19 Por lo tanto Lo golpeo Ahora Es momento De hacer el daño ¿Cómo voy a hacer el daño? Al lado del arma Debe de venir Los dados Que debo de tirar Para el daño Aquí Me menciona Que es Dos dados de 6 Más Dos Porque es un daño Cortante Entonces Vamos a tomar Dos dados de 6 Y los vamos A tirar La vida De un goblin Es de 7 puntos De vida Así que Lo tiramos Y vamos a ver Pues son Un 4 Por lo tanto El goblin Que está más cercano A mí Tiene 4 puntos De daño Que lo voy a notar Aquí Porque Daño más De el jugador No se puede Ahora que ya Terminó la ronda Sorpresa Es momento De tirar la iniciativa Y vamos a ver Quienes van al primero Entonces Tiramos Dado de 20 Para saber Cuánto saca mi personaje Que tengo Más iniciativa 3 Y es un 13 Por lo tanto Tengo un 16 Para fines prácticos Y para no complicarme Lo voy a notar yo Una de las funciones Del dungeon master Es hacerla De enemigo De monstruos O de los NPCs Que aparezcan en las partidas Y todo lo tendrá Atrás de esta pantalla Por lo cual Le añade un poco De misterio Porque no sabes Que es lo que tiene Preparado para los jugadores Ahora Me toca tirar Por los goblins Que tienen Una destreza De más 2 Así que Voy a tirar el dado Y vamos a ver Quien va primero Pues tengo un 19 20 21 Le toca a los goblins Primero Ya que Mi personaje O el jugador Saca un 16 Entonces Va a actuar Los goblins Primero Una vez que has atacado Los goblins Se han percatado De tu presencia Por lo cual Se van a girar Hacia ti Y el que tienes Más cercano Es el que va a comenzar El ataque Así que Él te va a atacar Con una de sus cimitarras Que tiene un más 4 Y el personaje Tiene un 14 En su clase de armadura Lo cual es la tirada Que tengo que superar Así que tiramos Y tenemos un 12 Más 4 Tenemos un 16 Por lo cual Le va a hacer daño Al personaje Que tiene 12 puntos de vida Y El daño Son Es un dado de 6 Más Un dado de 6 Más 2 Así que tiramos el dado Y tenemos Un 2 Más Cuanto había dicho 2 Tenemos 4 puntos de daño Así que A los 12 puntos de vida Que tiene el personaje Le restamos Los 4 puntos de daño Por lo cual Le quedan 8 Ahora El otro goblin Intentará pegarte Se va a mover Hacia acá Y te va a intentar Tirar con una flecha La flecha Es Más 4 Así que Vamos a ver Que es lo que hace Y tiene un 19 Por lo cual Te va a pegar Y es igual Un dado de 6 Más 2 Más 2 Tenemos Un 1 Que es más 2 3 puntos de daño Más Por lo cual Tenemos En total 7 puntos de daño Para el personaje Y el último Va a intentar Hacer lo mismo Tirar con el arco Así que Tiramos el dado de 20 Y tenemos un 6 Más 4 Pues Tenemos un 10 Lo cual Así que La flecha Que suelta Fum Pasa por encima De ti Y falla Ahora Le toca Al jugador Ahora Que me veo Rodeado Por estos goblins Pues voy a intentar Atacar Con todas mis fuerzas Lo primero Que voy a hacer Es utilizar Una de mis características Que se llama Segundo aire Lo cual Me permite Recuperar Un dado de 10 Más mi nivel De guerrero Así que Tomamos El dado De 10 caras Que es Este Y lo tiramos A ver Cuantos puntos Recupero Pues tengo 4 Más mi nivel De guerrero Son 5 puntos Por lo cual Aquí Tengo Solamente 2 puntos De daño O sea Me quedan 10 puntos De vida Esta es una Acción bonus Es una acción Aparte De las acciones Que tengo De moverme Y de atacar Así que Ahora Lo que quiero hacer Es atacar Esos goblins Y voy a atacar Al que tengo De frente Así que Tiramos El dado de 20 Y vamos a ver Si le pego Igual Estoy con Mi espadón Así que Tengo Un 14 Más 4 puntos Tengo 18 Recordando Que los goblins Para poderles pegar Es un 15 Así que Le voy a pegar Y voy a tomar Dos dados de 6 Y vamos a ver Cuanto daño Les hago Pues es Un 9 Por lo cual Golpeo al goblin En la cabeza Y lo mato Entonces Este goblin Cae al piso Y eliminamos A uno de los goblins Los demás Están Con sus puntos De vida Intactos Y ahora Le toca a ellos Ahora que El otro goblin Que está Más alejado A ti Ha visto Que has Matado a su compañero Intentará Darte un flechazo Así que Soltamos el dado Y tenemos Un 3 Más 4 Pues no te va A pegar Suelta la flecha Y parece que le tiró Hacia arriba Y la flecha Pasa volando Encima de ti Uno de los goblins Ha fallado Pero queda El otro Así que Igual Intentará Soltarte un flechazo Pues es un 20 Así que te va a pegar Y como es un 20 Se duplica el daño Por lo tanto Tiramos un dado de 6 Más 2 Tenemos un 2 Más 2 Son 4 Por 2 Son 8 puntos de daño Por lo cual Te quedan 2 puntos de vida Tu personaje Recibe una flecha En el pecho Y ahora Ahora le toca A tu personaje Ahora que mi personaje Está muy mal herido Voy a intentar Moverme Hacia el personaje Que está Más alejado Así que me muevo 1 2 De cierta manera Para cubrirme Del otro Y voy a Tentar atacarlo Así que Soltamos el dado De 20 Más 4 Y tenemos Un 19 Por lo tanto Obviamente Le voy a pegar Y vamos a tirar 2 dados De 6 Así que Vamos a ver Si podemos matar De un golpe A este Goblin Pues tenemos Un 5 Y más 2 Del daño cortante Tenemos Un 7 Por lo tanto Es la vida Del Goblin Entonces agarro Mi espada En mis últimos Instantes De vida Y Lo atravieso A la mitad Y el Goblin Cae Ya solo me queda Un Goblin Más Así que Ahora es turno Del daño Master Y ver Que es lo que pasa El Goblin Cae sangrando Al piso Y su último Compañero Grita Y va a intentar Soltarte un flechazo Que acabe Con tu vida Y suelta La flecha Y es Un 6 Más 4 Pues es un 10 Por lo tanto Falla su última flecha Y le toca Al personaje Ahora que mi personaje Tiene su última oportunidad Para atacar Lo que voy a hacer Es que me voy a mover 1 2 3 Me voy a poner Al lado del Goblin Y lo voy a atacar A ver si mi espada Es capaz de acabar Con este último enemigo Suelto el dado Y tengo un 12 Más 4 Tengo un 16 Con lo cual Supero la tirada De la AC De los Goblins Que es 15 Y voy a tirar El daño Así que vamos a ver Si tengo suerte Y tengo Un 7 O más Con que salga Un 5 En los dados Pues tenemos Un 7 Más 2 9 puntos de daño Con lo cual Mato al último Goblin Una vez que el jugador Ha terminado Con todos los enemigos Que le ha puesto El daño En Master Termina el combate Y termina el encuentro Por lo cual Ahora puede hacer Alguna otra acción Y continuar con la aventura Ahora que he acabado Con los enemigos Lo que haré Es tomar una cimitarra Como muestra De que he cumplido Con la misión Y me regresaré Al sendero Y de regreso A la ciudad Una vez que guardas La cimitarra En uno de tus bolsillos Como muestra De que has completado La misión Te diriges Por el sendero En camino Hacia la ciudad Avanzas Sin ninguna dificultad Ya que esta Parece que era La única amenaza Que estaba cerca Del pueblo Llegas a la ciudad Y te acercas Al ayuntamiento Donde viste Este tablón De anuncios Para cobrar Tu recompensa Y lo que pasa Es lo siguiente Una vez que entras En el ayuntamiento Lo primero que ves Es un gran salón Con armaduras Con estanterías Algunos cuadros De gente Rica Y llegas Hasta donde Esta Un gran asiento Donde esta sentado El gobernador De la ciudad Y esta Custodiado Por algunos Soldados Que es lo que Quieres hacer En esta parte Viene La interpretación El rolear A mi aventurero El como Se expresaría A el Es ponerle Una voz A ese Personaje Por lo tanto Ya que mi Guerrero Es un héroe De pueblo Tiene que hablar Con voz fuerte Entonces Yo diría Algo como Mi señor He completado La misión Que ha puesto En el tablón En el tablón De anuncios Y vengo A reclamar Mi recompensa Ahora El daño El master Tiene que interpretar A ese gobernador Y le tiene que poner Una voz Y darle Una característica Para que Cuando Regrese El aventurero A ese mismo lugar Pues tenga Que interpretarlo De la misma manera Y no se pierda El Ya es otro Gobernador Ya es otra Persona Ya es otro Personaje Tiene que ser Igual Idéntico Así que Yo le pondría Algo como Y que ¿Cómo demostrarías Que has Completado La misión? Yo como jugador Tomaría La cimitarra Y se la Extendería Esta es la prueba De que He completado Mi misión El gobernador Lo observa Y Hace Una extensión De su mano Y hace Que uno De los soldados Se acerque Hacia ti Se acerca A este caballero Toma en sus manos La cimitarra Que estás ofreciendo Y se la lleva Hasta él Vaya Parece que Has Completado Esta encomienda Como bien Dicho He de pagarte La recompensa Que estuve Ofreciendo Toma De su bolsillo Unas Veinte monedas De oro Se las da Al soldado Y este Te las entrega Que es lo que Haces Tomo la bolsita Con las 20 Monedas de oro Me las guardo Y digo Gracias mi señor Estaré Complacido De ayudarle Cuando lo Necesite Y me retiro Pues hasta aquí Sería la forma Más básica De jugar Un juego De rol Específicamente Dungeons and Dragons Donde He dejado Claro Que si el gobernador Necesita Una vez más A mi aventurero Pues puede Llamarlo Por lo cual Esta aventura No terminaría aquí Si no Si hay alguna Otra encomienda Pues mi aventurero Podría aceptarla O mi aventurero Podría irse De la ciudad O podría Explorar los bosques O podría hacer Miles De miles De cosas Ya que el rol Te permite Hacer eso O podría Encontrarme Con algunos Otros aventureros En el camino Y formar Una cuadrilla De héroes Para defender Y mientras más Héroes haya En la aventura Poder enfrentarnos A mayores enemigos Con lo cual Significaría Unas mejores Recompensas Hasta aquí El video de hoy Espero que todo Ha quedado muy claro Espero que todo Ha sido muy sencillo Y que les haya gustado La forma En como he Interpretado Los dos personajes Entre jugador Narrador Y si tienen Alguna idea De algún video Que quieren que haga Algo que explique Por favor Dejármelo en los comentarios Y Para el próximo video Lo que vamos a explicar Son las características De Fuerza Destreza Constitución Investigación Sabiduría Y carisma Y todo lo que ello Conlleva Así que Esto fue El rincón Del daño en master Nos vemos En la próxima Adiós El rincón Gracias.